Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Ya llegó Gregorio Pérez a Independiente Santa Fe. El técnico tomó posesión de su cargo y ha empezado a trabajar lo que será el equipo para el siguiente semestre. De entrada hay que decirle a don Gregorio, primero, debe limpiar el camerino de Independiente Santa Fe. Sacar jugadores que en realidad no le han aportado absolutamente nada al conjunto cardenal desde que llegaron. Y segundo, pensar en refuerzos. Mínimo cinco jugadores específicamente tienen que llegar a Independiente Santa Fe. Un lateral derecho porque el trabajo que se ha visto esta temporada por esa zona, improvisando a Juan Daniel Roa, desaprovechándolo en ofensiva, oponiendo incluso a Carlos Mario Barboleda, no ha estado a la altura. Dos, un segundo defensor central de la categoría de William Tessillo. Lo de Urrego, lo de Moya, lo de Javier López, no estuvo a la altura. Se notó que cuando faltó el ex-junior de Barranquilla, Santa Fe lo sintió demasiado. Tres, otro jugador de similares características a las de Valdomero Perlaza, de ida y vuelta y que aporte en marca. Cuatro, un extremo por el sector izquierdo. Eso le hace buena falta a Independiente Santa Fe porque suele recaer por el sector derecho Anderson Plata. Hay desborde a pesar que este semestre no tuvo una buena temporada, pero por izquierda no hay quien desborde en Independiente Santa Fe y eso hace que el equipo se haya visto descompensado. Y por último, un centro delantero. Se va Denis Estracualurzi, lo del trencito Valencia nunca funcionó, Damir Ceter es una apuesta a futuro, así que Santa Fe tendrá que traer mínimo esos cinco jugadores para tener una presentación decorosa y que por supuesto el proceso de Gregorio Pérez sea exitoso como la mayoría quiere.